... Bienvenidos a una nueva edición de En Crudo Live. Empezamos en estos momentos. De seguir construyendo el socialismo bolivariano, de seguir el legado de nuestro compañero, camarada comandante Hugo Chávez. Entonces, jura usted ante la patria, por el Dios de sus padres, por usted mismo, que no dará ni un instante reposo a su brazo hasta que el pueblo de Venezuela termine de ser un pueblo definitivamente libre, tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Lo jura? Lo juro delante de esta constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores. Lo juro por Dios, por Cristo Redentor en él y por él. Lo juro por el pueblo de Venezuela. Lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente. Imposición de la banda presidencial y el gran collar del libertador al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello Rondón. ¡Viva el primer presidente de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva! Ya hay nuevo presidente en Venezuela. Ha estado sembrada tanto la campaña como la votación con una gran polémica sobre, por ejemplo, la mecánica del voto, mecánica que es de las más fiables del mundo, según reconocen muchos organismos internacionales. Y esa polémica, intencionada por parte de los antichavistas, ha llevado a grandes disturbios que no han sido recogidos apenas por la prensa durante esta semana en España y que han dejado bastantes muertes motivadas por las movilizaciones a las que llamaba el perdedor, el candidato Capriles. Hablando de muertes, tres muertos y más de un centenar de heridos, es el resultado del atentado en la Maratón de Bostor. Este atentado se atribuye a dos hermanos chechenos que vivían hacía varios años en Estados Unidos. El mayor, de 26 años, fue abatido durante su detención y el pequeño de 19, al que se ha tardado varios días más en identificar su localización, ha sido herido con diversas heridas de bala, una de ellas en la garganta, por lo que creen que no podrá volver a hablar y realmente el estado de gravedad, el estado hospitalizado, no se sabe todavía. Sí, esperemos que no pase como con Bin Laden, esperemos que aparte de no poder hablar no le corten las manos y pueda escribir por lo menos para que se pueda conocer su versión y como digo, no ocurra como Bin Laden, que lo mataron y no tuvo juicio. Otra triste noticia que no ha tenido tanto bombo en la televisión ha sido que en Somalia al menos 30 personas fallecieron durante el asalto armado y doble atentado en Mogardiscio. Sí, en un tribunal de Mogardiscio rompieron nueve personas armadas, la emprendieron a tiros en todo el mundo, poco después estuvo un coche bomba y algunos de ellos iban vestidos con uniformes del propio ejército somalí, también aparte del coche bomba hubo gente que activó sus explosivos según la versión del gobierno, efectivamente nada que ver con toda la propaganda y todo el bombo mediático que se le ha dado a lo de Boston a pesar de ser hechos gravísimos. Tal y como os comentamos la semana pasada, el domingo se celebraron en varias ciudades españolas manifestaciones por la República. Sí, el 14 de abril manifestaciones que fueron sustancialmente más, estuvieron más concurridas que otros años, aunque sobre esto no se ha cubierto mucha información en los medios y nada, os traemos un vídeo de la manifestación de Barcelona. ¡A sus tribunales! ¡Nos por hoy! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! ¡A los tribunales! Nos encontramos en un momento de la historia importante. Tenemos un sistema alrededor nuestro en el que las instituciones parecen todas corruptas y están todas bajo el mismo palio. Si nosotros queremos hacer la regeneración democrática de nuestro país, el marco obligatorio de esa regeneración democrática pasa por la república. Pasa por conseguir un proceso de instituyente primero, constituyente después. Y constituyente que se nos pregunte si queremos o no la república. Y la institución más popular que ha habido en los últimos 10 años en España era la república. Y por lo tanto ir hacia la república es fundamental. Porque dentro de este mismo sistema en el que nos encontramos con esta constitución ya menos vale. Las instituciones están todas prácticamente corruptas. Los financieros y los políticos que dirigen el país están corruptos. Compañeras, compañeros, un gran abrazo a todos. Muchas gracias y adelante. Busca la república. ¡Republicana! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! El pasado martes por la mañana pudimos asistir al cerco a Capio. Fue una pequeña concentración frente a las oficinas de Capio. Y allí pudimos ver la performance de la gallina Capio Mata. Aquí como muestra de nuestro rechazo a que empresas con ánimo de lucro gestienen la sanidad pública madrileña. Demuestra nuestra posición y de la inmensa mayoría de trabajadores y ciudadanos de esta comunidad al desmantelamiento de un modelo sanitario de reconocida calidad. Las empresas que optan a la gestión privada de los hospitales y centros de salud van a colaborar a este desmantelamiento. Han de ser conscientes que este proceso va a mantener y aumentar la protesta ciudadana y profesional. Van a hacer irrespirar el ambiente de esos centros de trabajo. El esclavio y la denuncia de irregularidades va a ser cotidiano. Radio, escucha, estamos en la lucha. Radio, escucha, estamos en la lucha. Radio, escucha. Chorito, 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 ch ¡Solta de nada tampoco la sospedal! ¡Solta de otra guerra, uva, no puede ni rechazar! ¡Solta de otra guerra, uva, no puede arreglar de nada! Soy el señor Capiomata. Vosotros porque estáis aquí, no lo entiendo. Es una manifestación ilegal esto. ¡No, estamos defendiendo la sanidad pública! ¡No como tú, que nos lo robas todos! Pero si nosotros no somos una empresa privada agotada a un servicio social y público. ¡Pero no que eso es un fondo de especulación! También pudimos asistir a una cacerolada frente a la Consejería de Sanidad por los pliegos que se empezaban a firmar por la venta de los seis hospitales y los 27 centros de salud. También hoy domingo se está desarrollando una manifestación, ha sido durante la mañana, por la sanidad. Ahora mismo pasamos al vídeo. Música Lo que no queremos es que nuestra sanidad pública, que es una de las mejores que hay en Europa y mundial, porque hasta América estaba pendiente de cómo se ha ido construyendo nuestra sanidad pública, que ahora en un año se lo carguen. Que Capio se meta y otras empresas a abrir hospitales privados, pero sin encargarse la sanidad pública. En todos los hospitales, en centros de salud, gente individualmente, porque puede hacer urna para recoger los votos. Estos votos van a ir a Bruselas para parar esto, como ha pasado con el problema del agua, que se abre la privatización del canal de Isabel Segunda. Entonces, ya que aquí no nos hacen caso, ya no sabemos cómo hacer, si hacer el pino o qué. Entonces, una idea ha surgido, se ha votado y se va a recoger votos desde el 5 al día 10. Y entonces, pedimos la colaboración de todos, como cuando lo de las firmas, a ver si duplicamos las firmas o duplicamos. Resumiendo, las GEPI, vamos a por todas y con todas. Y esta batalla la vamos a ganar. El 18 de abril, pasado jueves, terminó aquel sueño que empezó en febrero, cuando se consiguió, gracias a la presión de la gente, que el Partido Popular admitiera a trámite la iniciativa legislativa popular de la PAC. Ahora el gobierno ha pasado por encima de esa ILP, que tenía casi millón y medio de firmas, de los cuales, además, no se contaban el medio millón de inmigrantes y gente que no podía firmarla. Y ha pasado por encima, simplemente presentando otra ley que no recoge ninguna de las pretensiones. ¡No nos vamos! ¡No nos da la gana! ¡A este partido! ¡A este partido! ¡A esta Alemania! En contra de nuestra iniciativa legislativa popular, ha sido el rodillo del Partido Popular. A que la Corte de Diputados y ya que el grupo mayoritario de las Cortes da la espalda al pueblo, que el pueblo nos pongamos en este momento de espalda a ellos y guardemos un minuto de silencio. Es lo que se merece. Empieza en este momento. Todos de espaldas al Congreso. Hola, se acaba de firmar la ILP aquí en el Congreso. ¿Y qué es lo que piensas de esto y cómo han tumbado la ILP que presentaba la PAC? Bueno, pues nada que no esperáramos. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para destruir a la ILP que se presentó con la millón y medio y más del millón y medio de firmas. Ha servido sencillamente para alargar un proceso parlamentario y para ello seguir legislando a favor de una minoría, que son los bancos, y en contra de la mayoría. Aquí ha estado manifestándose la plataforma afectada por la hipoteca. Estábamos con una persona que también compartimos sus principios y verdaderamente dentro, pues en una comisión, unos cuantos diputados, pues la mayoría del PP ha arrasado con las esperanzas de la ciudadanía de dar respuesta y de priorizar a las personas por encima de los bancos. Te voy a preguntar, ¿qué piensas de la criminalización que se está haciendo sobre los esquelaches? Bueno, es un proceso típico de la derecha en momentos de crisis en los que, evidentemente, sin argumentos, sin mensaje, lo único que pueden hacer es criminalizar, engañar, mentir, difamar, que es realmente todo lo que está haciendo el Partido Popular ahora mismo en torno a todos los movimientos sociales, no solo a la plataforma de afectados, sino a todo atismo de crítica se le danza a una contraofensiva basada en falacia, basada en mentiras, que tiene como objetivo destruir la crítica, son enemigos del pensamiento crítico y son gente que va a utilizar incluso, no solo la criminalización, sino también la represión policial, como estamos viendo desgraciadamente habitualmente. ¡Equipos que tenemos casa! ¡Equipos que tenemos casa! ¡Equipos que tenemos casa! ¡Equipos que tenemos casa! Bueno, lo que hoy es una absoluta vergüenza, o sea, directamente es dejar claro que no vivimos en un Estado ni social, ni democrático, ni de derecho, y que además, la única herramienta paupérrima que hay de participación del pueblo, que es la iniciativa legislativa popular, pues también dejan claro que no sirve para nada, ¿no? Es un poco decirte, hagas lo que hagas, no tienes ninguna posibilidad de representación real aquí dentro, porque te vamos a pasar por encima con esa mayoría que tenemos. El pasado día 16 también pudimos asistir a la manifestación del metro. Están con nuevos paros y los sindicatos se quejan de que no están, o están bloqueando el convenio laboral. Mientras, por su parte, tanto la empresa como la comunidad de Madrid, pues lo que hacen es criminalizar a los empleados. Compañeros, mañana nueva comisión negociadora, mañana habrá nuevas noticias. Después del balapalo del domingo, seguramente no sean demasiado buenas, pero nosotros estamos acostumbrados a que si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando. ¡Arriba la lucha! ¡Arriba la lucha de la clase obrera! ¡Arriba la lucha de la clase obrera! El pasado viernes estuvimos en un nuevo escrache, era el escrache Moncloa y fue al ministro Montoro. Según algunas informaciones erróneas de los periódicos, decían que no se pudo llegar hasta el portal, pero realmente sí que llegamos al portal y sí que se pusieron las pegatinas. Sí, efectivamente, el viernes parece que se ha reservado para las grandes personalidades, al igual que ha ocurrido otras semanas, y efectivamente hubo dos grupos, un grupo más pequeñito que llegó rápido, en plan comando de pegatinas y salió corriendo. Y bueno, en la otra parte donde estaba el grupo grande, que fue el que captaron la mayoría de las cámaras, simplemente detenciones, identificaciones, como siempre. Ah, que han hecho un minuto de silencio, que terminó el que no, por ahí el EP. ¡Vamos! 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 ¡ Acabamos de sacar a una gente que me va a ir. No, no, no. ¿Usted se quiere ir? ¿Usted también? ¿Se quiere ir? Sí, pero con mi compañero. Yo me voy con él, yo me quiero ir con él. Aunque he venido con él, estamos juntos. ¿Por qué te identifican, Stefan? No sé. ¿Por qué no me identifican? No sé. Es una pregunta que supongo que no la puede contestar. ¿Las más tienen que identificar a nosotros en concreto? ¿O a dos personas de la prensa o cómo funcionáis? Efectivamente, no lo he contestado. Ha sido cuando habéis dicho, si ahora no os volvéis, no identificamos a nadie. O sea, os habéis identificado. Nos encanta decirnos que no, que Marcos identifican a nosotros. Cuando nos han dicho que no identifiquemos más, no hemos identificado. Hasta ahí las identificaciones que hayan ido. Claro, sí, nos encontramos. O sea, hay más gente. Bueno, más gente que es... Yo te digo como otras cosas. Bueno, y se está descubriendo bien. Sí, por eso. Todo depende de la razón del tiempo. Oye, quitarle a la prensa de aquí, por favor. El pasado jueves estuvimos en un interesante debate sobre beneficios económicos y culturales en la era del copyleft. Hablando de los problemas que se encuentran entre la nueva modificación de la ley de propiedad intelectual para hacer frente, sobre todo, las radios libres que son sin ánimo de lucro y demás. Podéis seguir el programa en la página de Agora Sol. Allí podéis encontrar el programa que se hizo al uso para este evento. Estamos aquí hoy reunidos, hermanos, para hablar del tema de radios libres y derechos de autor. Es un tema que veníamos hablando hace un tiempo entre nosotros. Hay algunos acontecimientos, los que hablaremos esta tarde, pero que además ha venido al pelo la charla porque últimamente están pasando más ataques de las entidades de gestión de derechos de autor contra radios libres. Y además, justamente ayer, acababa el plazo de comunicación pública del proyecto de ley sobre la gestión de derechos intelectuales. Este proyecto que hay en 2013, que se pretende aprobar como ley. Y bueno, ayer acababa. La vienen pidiendo de manera aleatoria. Y digo que es aleatoria porque muchas de estas radios llevan funcionando más de 20 años. Nadie jamás les ha pedido nada y de repente un día te llega una carta y dices tú, ¿por qué hoy, no mañana, ni hace 10 años, ni 5? Bueno, eso también es otro asunto que hablaremos. Estas peticiones de acuerdo económico suelen responder a un modelo estándar más o menos en el que la entidad se dirige a la radio para recordarle que está obligada a pagar una cantidad de dinero en concepto de utilización de obras de autores que se encuentran dentro del repertorio de estas entidades o sociedades. Llamémoslo así. Seguidamente, en esta radio indica las tarifas que tiene que pagar, ruega a la radio que eche cálculos de cuánto tiene que pagar y queda a la espera. ¿Cómo vamos a pagar dinero si no tenemos ningún tipo de ingreso? No es justo. Y, aparte, mucha gente habrá pensado y seguramente se habrá hablado en muchas radios al respecto diciendo que, bueno, si en realidad nosotros hacemos un favor a la SGAE o a Hedi difundiendo la música de sus autores, de su repertorio, no solamente no deberían pedirnos dinero, no sé, pero deberían apoyarnos o darnos algún tipo de facilidad porque estamos haciéndoles el juego realmente. Nace una nueva forma de entender la cultura. El Art House Madrid ha inaugurado la sala Neomudejar. Como su nombre indica, se ha hecho en un edificio Neomudejar perteneciente a las instalaciones de la estación de Atocha. Estuvimos en la inauguración y ahí vimos una performance de Parkour acompañada por la música de Ara Malikian y su orquesta. Estoy muy honrado de estar aquí y he conocido a Fran Néstor en este lugar hace como unos meses y me he quedado impresionado yo como artista a leer otros artistas que dedican la vida, el alma, la sangre y todo para promover el arte y promover la cultura. Me he quedado emocionado y impresionado. Así que estoy muy emocionado de estar con ellos y de ser parte del proyecto. Bueno, antes de organizar tenemos la zona de la zona de la una. No tiene que ser parte del orgullo de un volvente. Pero ya está así. No me he quedado imágenes y no estáis como el volvente al de la derecha. No has pasado el alcohado. Lo he quedado en la zona de la zona de la zona de la zona. Pero yo tengo que ir a la zona de la zona. Como es igual. Ya, ya hay que ir a la zona de la zona de la zona de la zona. El pasado jueves hubo una de las muchas concentraciones que se producen de los afectados por las preferentes y pudimos ver cómo resultaba agredido uno de los allí concentrados. Pasamos al vídeo. ¿Dónde está la justicia? Cuando se han dado cuenta que se iba dos pasos atrás, han ido a por él y ha sido una detención. Vamos, en manifestaciones de la dictadura las he visto más sencillas. Es denunciable. Encima me ha dicho uno de los policías que me ha tomado la documentación que mi jubilación me la va a hacer peor de la que ya me la han hecho. Me han robado mucho dinero y ahora quieren robarme la poca salud que me ha quedado. Evidentemente los policías en recapacita me han invitado a entrar al corro de protección contra el presunto del crimen y la han soltado porque querían llevárselo detenido. Pero esto en la vida, en la vida he visto y son ya 49 años y 25 casi. 78.000 euros, señores. Toda mi vida de trabajo. Tenía la pensión asegurada y en cuatro días esto me la han robado. Y encima me mutilan porque pido mil derechos allí enfrente. Esto es lo que hay, señores. No podemos pedirlo nuestro. Luego llegan partes, nos han sellado 40 millones de euros y aquí no pasa nada. Este es el gobierno que tenemos. Lo digo, engañar a señores de más de 80 años, a gente que tenía la confianza depositada en ustedes y ustedes como gobierno que en 24 horas pueden decir lo que quieran, firmar lo que quieran, recortar lo que quieran. No pueden resolver el esfuerzo de la vida de estas personas. Si esto se permite desde un gobierno timar a señores jubilados y que ahora por manifestarse a un señor ya jubilado también se le diga que se juega con su pensión, muy mal vamos, muy mal vamos. Me voy a trabajar, ya es lo único que sabemos. ¡Trabajar para ustedes! ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Estos son los de señores de Chambos que van de naranja y se han negado a acceder a una persona herida y hacer el atestado. El pasado día 17 también se celebraba el día por la lucha campesina. Recordamos que este día es en honor a los 19 campesinos que murieron luchando por la tierra y la justicia en Brasil en 1996. Durante esta semana la iniciativa por la soberanía alimentaria ha realizado varias actuaciones y conferencias para reivindicar y conmemorar la lucha global por esta soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí, son unas jornadas que se vienen celebrando desde hace cinco años y os hemos traído también un resumen en el que podéis pasar a ver ahora mismo. Nuestra alcaldesa se ha puesto muy, muy, muy contenta. Por fin lo ha conseguido. Para esta Olimpiada se había construido un fabuloso polideportivo que se derribó dos días antes de su estreno. Bueno, hemos intentado contactar con la concejala deportiva pero se encontraba fuera de España en un balneario y ha sido imposible. Pero no pasa nada. Hoy aquí en el barrio de la Latina se van a celebrar las tomas de Olimpiadas. Bueno, pues inauguramos la quinta semana de lucha campesina por la soberanía alimentaria que es una semana que se hace todos los años alrededor del 17 de abril. Sí, este ya es el quinto año. ¿Qué hacemos? Y es el 17 de abril porque conmemora la muerte de 19 campesinos y campesinas en Brasil y a raíz de eso se hace una semana mundial por la soberanía alimentaria. En los últimos años ha estado más dedicada la lucha con los transgénicos pero también queremos que sea una lucha más global por la soberanía alimentaria y con todas las luchas que junta ese derecho de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, pues es el reclamar el derecho que tenemos como consumidores y consumidoras, como agricultores y agricultoras, como todos los elementos que engloba la producción alimentaria, pues el derecho que tenemos a decidir cómo queremos que se produzcan estos alimentos y reclamar que tenemos esa capacidad de decisión y que queremos formar parte de ella. Y que esa capacidad de decisión de cómo se cultivan los alimentos o cómo se consumen cada vez está en manos de menos gente, de más multinacionales, de menos campesinos que deciden por su bienestar y queremos reclamar que vuelva a estar en manos tanto de los que los consumen como de la gente que lo produce. Y nada, pues eso, queríamos invitaros a participar en todos los actos que hemos preparado para esta semana en Madrid, que es una semana que se hace a más actividades en todo el Estado español. Para consultar todas las actividades del Estado español podéis ver en la web noquierotransgénicos.com y en Madrid, la web de ISA Madrid, tenemos colgadas todas nuestras actividades y os invitamos a participar. Esto está organizado desde un principio, desde la iniciativa por la soberanía alimentaria de Madrid, que somos una serie de colectivos, gentes, productores, que estamos preocupados y queremos potenciar el crecimiento de la soberanía alimentaria aquí en Madrid, pero también participa un montón de gente, como la gente de la Red de Huertos, que tenemos aquí a Pablo, o a muchas otras ONGs y grupos que nos dedicamos a intentar construir esta soberanía alimentaria aquí en la Comunidad de Madrid. Y Pablo quería decir algunas palabras. No, porque explicar así, porque nos oponemos al tema de los transgénicos, es sobre todo porque si dejamos que las semillas, que son, digamos, el código fuente, se quede en manos de las transnacionales, pues perdemos la posibilidad de decidir sobre los cultivos. Si se quedan las semillas transgénicas a las multinacionales, perdemos el derecho a la soberanía alimentaria. Entonces es una lucha básica, hay que parar los transgénicos, es imposible la coexistencia entre los cultivos normales, convencionales, los ecológicos y los transgénicos. No se puede, a pesar de que lo defiendan. Y necesitamos, como decía antes la compañera, que la soberanía alimentaria es devolverle el derecho a decidir a los pueblos. Es un movimiento sociopolítico que pretende que los pueblos decidan sobre su alimentación, no que quede en manos de las corporaciones, porque si no ya sabemos lo que ocurre. Crisis alimentarias cada dos por tres, envenenamientos, en fin, es devolverle al campesino, al productor, al consumidor el derecho a decidir qué quiere comer. Y lo primero vamos a presentar a los participantes. A nuestra derecha tenemos al fabuloso tomate industrial. Pati, Pati es una fabulosa tomate ecológica que proviene de Chinchó. Se cuenta acompañada de su agricultora. Preparadas, listas, salida. En Villalba se ha hecho un homenaje muy especial a dos personas importantes, a Gesell y a José Luis San Pedro. Y se ha hecho leyendo, como podéis ver en el vídeo, artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo de lugar. Tres. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Cuatro. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Pues ayer sábado estuvieron durante toda la mañana y buena parte de la tarde hasta que les desalojaron la gente de educación en la Almudena. Estuvieron allí hasta que llegó la policía y les echó y ahora vamos a ver el vídeo. Después del vídeo, perdonadme, estrenamos una nueva sección que se llama Soy una tuitera y serán nuestros compañeros Juan Carlos y Dani los que lo harán, ¿verdad? Vamos a pasar el vídeo y luego a ver qué os parece. Menos corrupción y más educación. Menos corrupción y más educación. Menos corrupción y más educación. ¡Viva la lucha de la consejera! ¡Viva la lucha! 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 ¡Venimos profesores! ¡Azuelve Nebasores! ¡Bravo, este maestro! ¡Aquí se aprende esta gentuza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Somos profesores no delincuentes! ¡Somos profesores no delincuentes! Comenzamos una nueva sección que se llama Yo soy una tutera, donde vamos a comentar todas las semanas los máximos, no todos los training topping o algunos de ellos de la semana. A ver, el lunes tenemos, la semana empieza con una campaña de apoyo a los scratches con el hashtag YoTambiénHagoScratches. Ha tenido un gran seguimiento por Twitter y ha servido para denunciar esa criminalización que está en voga ahora mismo. Luego nos han informado de que por la noche teníamos la campaña con el hashtag PESCRACHITO, de la noche del PESCRACHITO. Es una acción que se ha llevado a cabo durante la feria de abril de Sevilla, en la cual se ha inundado de gente las casetas del PP, del PSOE y de Cajasol, que es la Caixa, pero en Sevilla. Y que no han dejado en entrar, ¿no? O sea, no han dejado en realmente acceder a lo que es la feria. Ha habido identificaciones por parte de la policía, uno de los agentes incluso les ha dicho que se podía estar de canchón de hito, pero sin reivindicar. El martes hemos tenido el hashtag CAPIOINDECENTE, con un juego de palabras con el PP y IDC, que es el nuevo nombre que ha cogido CAPIO SANIDAD, supongo que es para ocultarse un poco del ataque que está sufriendo por parte de la población. Después del cerco a CAPIO, bastante gente se logró colar en la Jiménez Díaz y ahí estuvieron con pancartas. Sí, luego de entrar estuvieron, después de estar y rodear CAPIO y hacer ahí una acción, los activistas entraron en lo que es la Jiménez Díaz para hacer toda la protesta de toda esta privatización que se está haciendo, ¿no? Sí, podéis buscar las imágenes y los testimonios de la gente con este hashtag. Y el miércoles tuvimos, este día 17, cinco hashtags de bastante relevancia, uno de ellos, no me pliego, de sanidad pública, para denunciar que ya estaban a punto de publicarse los pliegos de la venta de sanidad pública. Luego se hizo una campaña llamada la TDT es nuestra, con la cual Sateva Visio reclama una frecuencia de TDT que lleva pagada hasta 2020, pero que en Mallorca ahora mismo se está emitiendo en negro. También esa misma mañana el hashtag ScratcheHP denunciaba los 220 despidos de trabajadores de HP, que es una empresa que dice que tiene un compromiso con el empleado para participar de los beneficios. Así que se entró en tromba en el GrappishFab, una feria de Barcelona, para hacer un poco de ruido sobre este tema. Después, 25A Toma tu centro y 25A Pren el teu centre para anunciar la campaña que va a haber de encierros en centros el 25 de abril. Y por último, no podemos salir del miércoles 17 sin recordar el hashtag Cospedal hija de puta, que ha llegado a ser trending topic global. ¿Por qué? Pues porque súbitamente todo el mundo ha empezado a tuitearlo. Recordemos la declaración de Cospedal, que decía que los votantes del PP prefieren quedarse sin comer antes de dejar de pagar la hipoteca. Son estupendos los peperos. Es buena gente. De hecho, el titular tuvo que ser modificado durante la mañana porque esto era algo demasiado llamativo para la prensa seria. No obstante, el tuit original ha quedado guardado en Twitter. No pudieron borrarlo a tiempo y está, para que cualquiera lo encuentre. Pasamos a otro día. Sí, ya nos queda menos. El jueves, Sáenz de Buruaga, un periodista muy simpático de la COPE, nos dejó una perla maravillosa. Que no ha borrado y que se puede consultar en Twitter. Diciendo, otra ocurrencia en Andalucía, los niños por decreto, tres comidas al día y por qué no una bicicleta. Con varias faltas de sintaxis. Qué majo, qué majo, qué majo. 3.492 retuits, 234 favoritos, 120 comentarios. Como veis, el tuit está disponible para cualquiera que quiera opinar sobre él. También se lanzó el hashtag, exigimos nuestra ILP, para denunciar como el PP la ha desmoronado, como ya habéis visto en la parte anterior. Y hay que resaltar que durante la mañana se publicó un mapa con una infografía que muestra los 3,4 millones de viviendas vacías de España, resaltando en colores como en Madrid y Barcelona hay hasta 300.000. Ese fue el día que se fue al Congreso, ¿no? Mientras se votaba la ILP. Sí, esa manifestación fue informada y tuvo seguimiento con este hashtag. También se fue el día en que Masa Enfurecida nos regaló un tuit de apoyo, en el cual habla de los verdaderos reporteros, que son aquellos que reciben llamadas, cambian titulares, no muestran nada importante y en cambio el resto son piratas y radicales. Viernes 19, tuvimos dos scratches. El primero fue Ana Botella y Fernando Villalonga y se difundieron con Recicla a Botella. Que fue por la mañana, ¿no? Sí, era la inauguración o reinauguración más bien del Media Lab Prado, al cual le han retirado todo su presupuesto, así que tendrá que pasar a la autogestión, imagino. Estuvo muy divertida ella, diciendo que les dejaran seguir a la gente y bueno, realmente no dejaron acceder a nadie y sí que hay algunas imágenes que podéis ver en tuit de alguna de la gente que estuvo allí. Sí, Villalonga se puso un poquito violento. Y terminamos con el fin de semana. El sábado el encierro de la Almudena... Pero falta el hashtag del otro scratch. Ah, sí, disculpa. Es verdad, tenemos el scratch de Moncloa, fue un hashtag sencillo, scratch de Moncloa. Y en Twitter fue donde se difundió la foto, en la cual se muestra que sí se consiguió llegar al portal, la que provocó el cambio de titular. Sí, realmente, o sea, la convocatoria era Nargüelles y el objetivo era Montoro. La policía no dejó acceder a en ningún momento pasar de princesa, bueno, la parada fue en Gastamide más o menos. Y la verdad es que sí que un grupo de activistas accedió a ellos, aunque los medios, como siempre, pues empezaron diciendo que no se había conseguido el objetivo. Y podéis ver las imágenes en varios tweets y vídeos que hay, donde sí que se llegó. Y la policía en el cerco este, o sea, identificó a la gente y dejó a salir de 5 en 5 después de ser identificados. Incluso a prensa, como podréis ver si sabéis el hashtag este del día. Bueno, esto es otro ejemplo más de cómo el scratch se ha difundido por Twitter de una forma muy diferente a la que dan los medios. Y ahora sí, pasamos al sábado, en el cual el encierro de educación en la Almudena se difundió con Encierro Almudena. Siguiendo ese hashtag podréis enteraros de todo su desarrollo y ver algunas fotos bastante interesantes. Sí, que sorprendentemente, o sea, los interinos estaban protestando y se encerraron un número de ellos. Luego se cerró el templo, el famoso templo de la Almudena, con nuestro rouco ahí al frente. Y no dejaron acceder a nadie más. Y a las 6 de la tarde hubo un desalojo de, entrando la policía nacional y desalojando a la gente, a los profesores. Bueno, y hoy domingo el hashtag que se ha utilizado para difundir la convocatoria de Marea Blanca ha sido Marea Blanca Reloaded. Así que, como todavía quedará mucha información actualizada, podéis continuar investigando por ahí. Y bueno, es una sección que vamos a seguir haciendo. Es un poco piloto, donde iremos comentando y ampliando todo esto, todo el mundo, Twitter, difusión, red. Y no sabemos si ampliaremos también a otras redes, pero de momento es esto. Y de aquí yo creo que nos vamos a despedir ya el informativo, ¿no, Dani? Sí. Sí, nos despedimos con, como siempre, agradeciendo a todo el mundo que nos veis. Recordándoles que tenemos vídeos e información en toda nuestra web. Y que nos vemos el próximo día y dándolas gracias. Y fuerza, revolución y mucha ternura. ¡Gracias! 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 Gracias.